muy buenas amigas yo soy aldo baralli y les doy la bienvenida al segundo episodio de la serie mundo rudo serie hardcore sin mods en minecraft 18 x estamos ahorita en 8 182 y pues acabo de terminar el primer episodio mande unos cuantos saludines les voy a dejar en la descripción que me trabo por dios en la descripción les voy a dejar una lista de reproducción o la lista de reproducción de todos los modos no todos los modos que estoy diciendo estoy tramado con las series de modos les voy a dejar una lista de todos los episodios para que si se pierden alguno pues pasen a checarlos también la van a estar la lista de reproducciones de las diferentes series de hardcore que he hecho en el pasado así que pues empezamos este nuevo episodio a tope y no sé si estás amaneciendo está anocheciéndose otra vez creo que sí que caray que caray pero no vamos a cocinar quiero que voy a hacer pues obviamente yo creo que voy a hacer una casita por aquí o una casita por allá no sé este me parece tan buen lugar como cualquier otro pero lo que no me mola es de que se está anocheciendo así que es hora de ser la técnica del topo se se meterme en un hoyo y esperar como ratonera porque aún es muy pronto para mí para poder andar sobreviviendo como si nada qué miedo qué miedo así que vamos voy a hacer esa pequeña transición para que no me vean aquí escondido porque me da pena pero voy a hacer unas cuantas cositas ahorita voy a mandar otros saludines y pues nada ahorita los veo mucho que estoy aquí de regreso todavía no amanece estoy apenas entrando en la mina es solamente que me hablaban así que pues ya estoy aquí nuevamente para mandar unos saludos especiales y pues quiero mandar saludos y menciones especiales obviamente pues a cool brain que siempre me ha apoyado espero que esté gustando esta serie y también para gonza capulés hace mucho tiempo que no mencionaba hace mucho tiempo que no te va por los comentarios también para cristian gamer también para mige gamer y también un saludo especial para raúl al vidres que pues hace mucho tiempo que no los veo los comentarios pero yo sé que están a tope con la escuela échenle muchísimas ganas y pues como saben yo siempre los tengo muy presentes pero yo sé que que a veces no les mando saludos pero que es como les digo y quiero que ustedes me digan si quieren que les mande su luz adelante con muchísimo gusto lo voy a hacer así que dicho esto voy a hacer la cambio de cámara y a lo mejor se estarán preguntando pero vale porque estás anocheciendo y te metes a una mina porque quiero recolectar más que nada muchos minerales materiales para poder hacer una casa de piedra no quiero hacer una casa de madera porque ya en casi todos lados he hecho casas de madera y quiero hacer una casa bonita vamos a ver si podemos hacer algo decente y pues como les comentaba también ahorita no estoy muy preparado tengo que prepararme mentalmente para poder saber que estoy en hardcore no sé qué tan que tanto ellos estarán los enemigos obviamente son zombies y arañas y esqueletos y todo eso me estoy ahogando de la emoción y de los nervios pero si es es lo que va a ir un poquito la serie de grabar la mayor parte y posiblemente va a ser estar picando unas cuantas cositas y como son los primeros episodios pues tengo que grabar un poquito más para que vean de dónde salgo los recursos y para que me vayan conociendo aquellos que van llegando nuevos al canal que si se han suscrito bienvenidos sean muchísimas gracias porque de verdad así me apoyan muchísimo y pues vamos a continuar aquí a tope todavía no tengo muy claro qué es lo que me gustaría hacer qué tipo de casa me gustaría hacer no sé si algo moderno o algo más medievalesco porque a mí me gusta lo medieval no sé no sé todavía no sé tengo algunas cosas pendientes y es que me gustaría también hacer como construcciones de casas y hay no así también por eso me tengo que a veces detener porque hay como tropezones del minecraft unos cuantos fallos que tiene pero es versión nueva se entiende que se pasa y vamos a ver aquí tengo una mesa crafteo perfecto siempre lo traigo conmigo así que vamos a dejarla aquí de momento y vamos a hacernos otros dos piquitos de esto y estoy viendo que tengo hierro así que también vamos a hacernos un horno y ahorita acomodamos todo porque me gusta tener si bastantes mesas de crafteo por todos lados para no andar preguntándome dónde tengo qué cosas mejor junto todo y quitamos esto y listo y quería hacer un hopper o sea no tengo ni metal y aquí van a andar haciendo hopper porque quiero automatizar en cuanto lo que se pueda lo básico pues meterlo así para que no tener que estar metiendo tanto la mano y obviamente quiero conseguir muchísimos recursos vamos a estar más que nada un poquito de mina y exploración ya no vas a encontrar unas cuantas ovejitas vamos a o quizá perfecto de bastante carbón esto está muy muy bien me está gustando muchísimo esta semilla porque es una estamos en la costa a lo mejor vamos a hacer un puerto no sé no sé me estoy viendo a lo grande y el mejor y tapillo en cuanto salga porque hay un esqueleto o algo así y esto es un mundo rudo pero necesito muchos materiales rudos para poder sobrevivir acordé de una serie que se llama yo yo hacuso es una anime o caricatura japonesa me gusta mucho esa tipo de de caricaturas desde que era niño lo de ella ya estoy veterano ya tengo más de 30 años así que imagínense hace cuántos años no tengo viendo series o animes japoneses un montón un montón excelente ya vamos a poder hacer una espada de piedra espada de piedra de metal esto lo que vamos a hacer de ya de ya porque eso es indispensable y también vamos a hacer un piquete de estos así y tenerlo y guardadito vamos a hacer también un cofre porque se me hace que voy a tener que dejar unas cuantas porqueridas de por aquí porque sí y aquí me vamos a ver que dejamos lo más cuero todo esto vamos a dejar que no me interesa y me interesa no perderlo más que nada a cerrar unos veintitantos de carbón no son dejar granito y esto piedrita y todas esas cosas porque tengo muchas en el inventario ahí estamos perfecto y pues sí también de las pequeñas transiciones que hago es porque me gusta disfrutar al minecraft o sea es muy raro que yo pueda jugar a minecraft sin con tantos fps es porque ahorita me está yendo entre 20 y 30 está fluctuando y eso es por el minecraft normal me va igual con 100 mods que sin mods así de de piedratón es mi minecraft y cuando estoy grabando me va a 50 50 y 60 bien bien loco no es por el programa de grabaciones por el minecraft y a veces hasta me va a 10 sin grabar o sea no es una cosa que que flipa pero no les mencionaba el anime yu 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 hakusho y es que hay un tipo que no me acuerdo cómo se llama se los voy a investigar y se los digo en el próximo episodio y es uno de los enemigos así bastante fuertes del personaje principal y anda matando así es el villano dios es el villano en pocas palabras es un villano pero es un tipo rudo sé que el tipo siempre habla así con la voz así bien grave y dices ay wey estaba así súper tocho el tipo y dices no hombre se sé que payaso payaso porque siempre dice solamente el 10% de mi poder y para derrotar a los enemigos y yo sé con que what y y menciona esto porque me estoy poniendo negro de tanto carrón y el tipo está morenito así que me imagino que una rabín una rabín una rabín una rabín que miedo tengo emociones encontradas tengo miedo y tengo emoción porque está una rabín una rabín una rabín vamos a tomarnos la selfie oficial de este episodio que en el episodio anterior se me olvidó se me pasó tomármelo mientras grababan tengo miedo mucho miedo así que vamos a tapar es el humo de la antorcha y no se acostumbra a dejarlos las animaciones de las partículas y me asustó el humo de la antorcha no soy bien rudo y me da miedo la antorcha y no es el colmo de mi rudeza y bueno pues de tontería aparte vamos a dejar cocinando pues piedra porque no digo por qué no vamos a gastar carbón porque si así por toda la carne vamos a dejar estos minerales es que no me quiero llevar el pico de hierro pero tengo hierro así que tengo mucho miedo sobre todo porque no tengo comida vamos a cocinar estos polletos para dar polletos vamos a cocinar los pollitos eso deja piedra y deja tierra y así que nos parece que vamos a investigar la rabín porque ya es la decisión que tomé acabo de tomar la siguiente impredecible soy bien alocado así se me va la olla sobre todo porque son las para casi la una de la mañana ya no pueden ver qué onda pero si eso no es la hora que tengo que grabar para grabar no que tengo que grabar no es el tiempo libre que tengo sí sí es que estoy un poquito ocupado y tengo que aprovechar al máximo todo el tiempo que tenga tengo miedo porque hay caída para allá pero hay mucho carbón acá así que esto está medio carbón 7 se me va la olla para aquellos que están llegando al canal pues sepan que se me va la olla creo que es demasiado tarde creo que eso debía mencionar al principio ese debería ser mi saludo muy buenas amigos y amigas yo soy el nobrel y se me va la olla qué les parece no no mola pero vamos a coger todo este carbón porque estoy tengo que quemar algunas cantidades abismales de piedra porque quiero hacer casa de piedra lisa y bloques de piedra y piedra no sé todo de piedra se me hace que me voy a ir más por una casa no digo medieval porque no no creo que me quede o sea y yey yey qué te pasa me que te pasa estás haciendo un complot en mi contra mis espaldas obviamente pues si no fuera mis espaldas como sería un complot obvio obvio verdad vamos a agarrar vamos a ver dame flint dame flint a mira otra otra rabín rabín encuentro una rabín no sé si al subirle el número 100 en el episodio anterior a lo que viene siendo de encontrar tan jones pasa de paso de mí totalmente así por la cara y con que hay crees que vas a hacer algo con esas don jones oye 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 minecraft oye minecraft oye minecraft nombre ahorita tengo un fps va fatal fatal bueno chicos es una transición y ahorita que se soluciona esto regreso y bueno chicos ya estoy aquí de regreso parece que ya se solucionó y no había mencionado a lo mejor se están preguntando y a lo mejor ya me habrán puesto una pregunta en los comentarios oye vale y qué pasó con el sonido del minecraft lo quitaste no el minecraft me lo quitó así es la relación turbulenta que tengo con el minecraft y no me no le gusta que yo hagan las cosas bien así que me trolea siempre me trolea el minecraft sufro tanto por eso no pero es de verdad si me 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 encomo un poquito pero seguro de fondo voy a poner un poquito de musiquita y más que nada tengo miedo por los creepers porque no he visto creepers no visto zombies no he visto nada y les aseguro que estoy en hardcore de hecho está vamos a checar nuevamente a lo mejor es el no hardcore si está en heart core mal chiste bueno bueno vamos para acá vamos a ver agarré ese oro vámonos 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 que hay otra rabine otra rabine vine y rabine y me vine rabine bueno me mola que no haya enemigos pero me da una confianza de nada y cero sobre todo porque estoy aquí con mucho hierro y cuando te ponen las cosas así sencillitas o facilitas entras y como una paranoia porque de perdidos a escuchar así los pasos en la azotea así como que algo te estás echando y te está mirando con ojos de asesinos y como que el loco si el creeper no vas y lo más hagas así no qué chido las películas que me monto de repente en mi mente pero no se preocupen todo tiene sentido en mi mente estoy todo todo ido ya a ver esto me vengas de picarlo pero por dónde viene por acá viene viene por acá viene vamos a llevarnos el hierro por acá porque quiero explorar más abajo estás arriesgando mucho no ya sé que no me estoy arriesgando nada pero es es la emoción de tener tanto material a mi exposición y tenemos que seguir un stack así que vamos a llevarnos esto es que les aseguro que como no puedo escuchar nada siento como que hay un creeper ahí abajo esperándome y para que en cualquier momento explotar la paranoia para paranoia que voy a hacer que voy a hacer que podremos hacer vamos a ver si es de día vamos a checar a ver si es de día es que no quiero arriesgarme tanto en la rabina así de entrada que me da mello me da mello sobre todo porque es el segundo episodio así que vamos a aprovechar también lo que viene siendo el día vamos a aprovechar el día tenemos aquí con carne cocinada vamos a dejar aquí 12 porque sí perfecto y no sé dónde hacer la casa aún no quiero nada más así llegar a una casa y aunque esto molería esto mola bastante esta zona hace como un puertecito sí puede ser podría ser vamos a agarrar flores porque si vamos a matar este pollo porque si para tu pollo está dame tu pechuga dame tu pechuga qué rico se siente respirar el aire de minecraft aire pixelado de minecraft nada mejor que eso excelente vamos a dejar este pollito o tenemos un huevo excelente es que quiero hacer ya en el siguiente episodio quiero empezar una casa y estoy notando muchos tironcitos así que para el siguiente episodio voy a tener que descargar sí o sí el optifine espero que ya esté para la versión más reciente 182 o la que sea más reciente porque no me molesto ni un pelo ni un pelo ni un pelo hoy igual chicos de que hacer una pequeña transición porque se me quedó parado el minecraft no sé qué le está pasando voy a tener que averiguar voy a cerrar esto por aquí y pues les platico qué planes tengo bien tenemos hierro y ocho niveles y los planes que tengo es pues como les comentaba ir preparando y cocinando toda la piedra que puedo que pueda más bien dicho que pueda no sé ni hablar ya voy a ir cocinando la piedra de cobblestone y todas estas otras nuevas que no me ha tocado ver y pues es lo que voy a estar haciendo entre episodios para que no sea tan pesado iré a lo mejor talando algunas otras cositas y ya llegaremos al siguiente episodio episodio 3 para ir empezando lo que viene siendo la casa no sé bien cómo la voy a hacer pero algo chulo debe de quedar así que como siempre díganme en los comentarios que les está pareciendo la serie si les gusta si les mola si no voy a ver si se puede solucionar voy a tratar de solucionar ya el sonido del minecraft y todos estos paroncillos que me da y pues nada por aquí me voy a ir despidiendo ya saben si les gustó el episodio les agradecería muchísimo que le dieran like lo compartieron con todos sus amigos y también los invito a que se suscriban si es la primera vez que me he visto o ya me han visto otras veces y no se han suscrito que esperan de esa manera me apoyan muchísimo muchísimo a que sea en youtube muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por su apoyo y pues espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí porque yo me estoy divirtiendo muchísimo jugando en hardcore con la tensión extrema y por eso tengo que sellar todo esto porque no sé ni si me va a aparecer un esqueleto por la nuca así soplándome la nuca y no no qué miedo pero bueno nos estamos viendo el siguiente episodio y en el siguiente vídeo les recuerdo que es de esta serie lo voy a estar subiendo sábados y martes martes y sábados que es lo mismo y pues nada nos veremos en el siguiente episodio hasta pronto